Hola, bueno, este video es para ti, que me lo has pedido, referente a la... cómo es el tema acá, por lo menos en Alemania, de la brujería, del tarot, de la lectura de cartas y todo lo que tiene que ver con este tema. Mira, yo he ido una vez a una feria donde había pues música y había una familia de la isla, entonces ellos, uno tocaba la guitarra, otro animaba el show y había una que puso su carpa, tipo madame, ¿no? Con sus velas, ella vestida así con su turbante, entonces me senté a observarla, yo dije, habrá gente que cree en esto, por lo menos acá que es un lugar pues de primer mundo, ¿no? y sí, yo vi que entraban, entonces siempre te digo que yo tengo mi rabido del ojo, miro para allá y con el otro miro para este lado y veía que más o menos en 10 minutos le estiraba la carta y le dejaban 20 euros. Yo me habré quedado media hora, imagínate, en media hora entraron más o menos 3 personas, o sea, en media hora se hizo 60 euros, entonces hay de todo, hay gente que cree, pero normalmente son personas, a veces jóvenes, son personas que no tienen mucha cultura, entonces que tienen que creer en algo, pero lo normal, porque también conozco otra amiga que sí, ella es metafísica y astróloga y ha puesto ese negocio, porque es un negocio, y dice que le va mal, depende creo del círculo en que te muevas, ¿no? Entonces, ahora, lo oficial es que si es un país religioso, católico, está prohibido, en la Biblia dice, ¿no? Prohibido leerte la carta, el tarot, la brujería, la hechicería, todo eso está prohibido, pero tú sabes, en Sudamérica nosotros somos católicos solamente de título, porque a la hora de la obra no obedecemos nada, entonces es un tema difícil. Ahora, yo te digo, en el Perú tiene la fama de que todo el mundo hace brujería, todo el mundo se lee las cartas, no dan un paso, hay videntes, hay hechiceros, maestros, hay de todo, pero yo he comprobado que todo es mentira, definitivamente todo es mentira. Podría ser quizá la necesidad de uno de querer algo, de saber algo, y no sabemos a qué recurrir. Hay casos muy, pero muy excepcionales, que sí se puede decir, pero al final todos lo hacen con un motivo de ganar dinero. Entonces, más o menos esa es la idea de ese tema, que creo que nunca se va a acabar, es de todas las épocas, y siempre va a haber esa esperanza de que alguien nos pueda leer la suerte. Pero, qué mejor que la suerte la hagamos nosotros mismos, proyectándonos, estudiando, y haciendo que nuestra vida sea cada día mejor. Bueno, espero que te haya ayudado este pequeño video sobre este tema, que me parece muy interesante, y gracias por la idea. Confíjense. Chis.